Chalala, chalala, chalala Chalala, chalala Nacimos para cantar, si lo manda un policía Es todo profesional, tortura con alegría Nacimos para bailar, en retenes militares Angelito lindo irás Se pares o no se pares Nacimos en un país, que parece un cementerio Muertos en cualquier lugar, sin razón y sin criterio Más siglos para el amor, metalarios o congelar Y meter en la prisión Mujeres por la voluntad Y dice Más siglos de beneficio, de mineras extranjeras Más siglos de explotación, no quieras o no lo quieras Más siglos de promover, canciones de tonto alete Que pretenden convertir el cerebro en un referente Chalala, chalala Chalala, chalala Ay, chalala Orgullo que se comparten, no irá a ninguna parte De pérdidas de trabajo Camino rumbo al carajo La plaza se va llenando El es ley de canareas El es ley de canareas De copala y el ABC El es ley de canareas El pueblo que da la pelea Y dice Lo bueno está comenzando Mira el multimillonario Tu amor es sin corrupción Al son del bicentenario Hermana las diferencias De incumulante poder Se propone y se discute Cómo nos van a joder Las monjas cantan Las monjas cantan y estallan Al ritmo de la metralla De granadas y cohetes Fíjate dónde te metes Unidos por lo que venga Resuena la artillería Chalala, chalala Y sigue la porquería Chalala, chalala Chalala... Chalala, chalala Ay, chalala Chalala, y chalala Ay, chalala Ay, chalala Ay, chalala Gozamos la variedad De la discriminación La autoridad general que no tiene compasión, que México es puro amor, lo sabe el explotador. Lo disfruta el pederasta, lo disfruta el violador. El mundo tiene razón, debe con preocupación, los horrores, la extorsión, que avanzan en mi nación, los chiquis asesinados, problemas en todos lados, jóvenes acribillados y los bebés calcinados. ¡Gracias!